Bueno, lo habíamos dejado por aquí y ahora nos toca, conseguimos nuevos poderes para la familia y ahora nos toca combatir la invasión alien y no sé por cuál empezar pero yo creo que este lo vamos a dejar para el final así que vamos a por la arzlado vamos a por aquí no sé qué es los delfines sí cuando ese rayo misterioso tocó a los delfines se enfurecieron y empezaron a atacar a los humanos les planté cara pero sólo veía hocicos y ese agujero por el que respiran capitán lo siento mucho no oses compadecerme no le he gritado a una niñita iré a sentarme en mi coche espere tiene que ayudarnos a derrotar a ese ejército de adorables comepeces amaestrables de acuerdo hay una escotilla en el agua detrás del parque marino nos encontraremos allí y repeleremos la invasión de delfines vale esto parece munición a ver tengo que darle a algún lado con la sí ahí vale a ver que se peguen entre ellos ojo tío quiero darle ahí pero no me apunta vamos me podéis dejar apuntar allí se acabó no piensa a mi mano ojo tío ¿en serio? no había apuntado tío un cliché sin querer nice ah bueno soy muy tonto pero bueno soy muy tonto puedo subir ahí pero no me interesa vale hay que hacer una forma con barcos vamos vamos a darle vamos a darle adelante vamos a ver que hace aquí lisa vamos a ver un tipo me ha enseñado tengo interés en pelear no tengo interés en pelearme pero a veces hay que hacerlo vale se abrió me interesa este no, este no bueno ya le he dado a Lisa parece que tengo que darle algo pero no sé aquí a ver si lo pone juego, ahí se ponen de obras vale ay dios ay dios me caí pues na ya está oh no snorky vale 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 por aquí nice a por snorky vale necesitamos a eliza estoy viendo que aquí falta uno no sé si es necesario pero bueno lo voy a poner por aquí no falta nada no no hay falta otro vale creo que necesitaba utilizar otra vez a la lisa por aquí vale 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 bien así cerramos eso no sé ni dónde estoy yendo pero yo voy esto es para Bart 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 es que no sé cómo llegar por aquí llego aaa anda pues te cojo a ti y te tiro aquí y ahora ahí está lo tengo tengo tiro no dejes de apuntar ya está adiós snorky ah vale oh hombre hoy lo he pasado en grande niños nunca tengo tanta presencia en la serie de acontecimientos que forman vuestras vidas uno de tres han frustrado nuestro plan debemos vengarnos venganza 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 esto no ha terminado los mini rollitos de huevo están listos deliciosos calientes venganza venganza rollitos con salsa rollitos venganza bien no hemos dicho en tiempo tenemos ningún otro el kiliche ay dios vamos a seguir mmm toca nuestro colega lardlaf vamos a ver qué tal se da buenas noches no le digas a Lenny que dice tu nombre oh no en fin tengo que irme esto no me acuerdo ni cómo era vale aquí tenemos el nuevo poder de Homer que es una flagrante violación del Mario 64 no sé ni cómo hacerlo vale si como me puedo transformar en bola esto es munición para Bart bien y aquí y aquí no me caí No sé cómo hacer esto Vamos a coger a Bart Que por lo menos voy rapidito Esto es comida para homer Oh, no me caí Vale Esto es lo que menos me interesa Ahora mismo ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde está? No sé qué hacer Hay que abrirle la escotilla Supongo ¿Pero cómo se la abro? Ahora con homer Pero claro Le tengo que enganchar en algún lado Ah, amigo Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya he entendido qué hay que hacer Hay que pillarle en un buen ¿Dónde está? Mira que mide Dios, es rápido de nariz Ahí va, me dio Ahí va, me dio Que me mata Sí, sí, sí Me va a matar Sí, sí, sí Me va a matar Por favor Por favor No sé ni si le puedo dar Desde aquí Lo voy a intentar Pero No, me ha vuelto a caer No No Pero si es que mira como corre Vamos a ver si desde aquí arriba me deja No llego Cago en Pero me dejas dispararle, tienen cooldown En el fondo pienso que una teoría evolutiva tiene algo de inquietante Es que lo hacen pesado no difícil es lo de siempre hay una fina línea entre lo difícil Y en este caso está mal tirada Pero acércate No, date la vuelta Estaba claro Pero si es que Bueno A ver A ver que le tengo tiro, tiro O creo que le tengo a tiro por lo menos Bien Ahora queda la cabeza Pero a ver donde le puedo dar Venga va, aquí Yusohomer Nooo A ver Tengo otro intento Pero tío O sea Si es que llego bien Pero no se queda Es que ahora le tengo que pillar desde un punto alto Y se vuelve para allá No, no, no Bueno, se va a sacar Casi mejor No, pero a ver Ven para acá Si le consigo pillar por esta zona le tengo Que no te vea Homer Homer Te ha visto A mí no me ha visto Porque te ha visto a ti Ahora me ha visto a mí A ver si lo mata Es que está un toque tío Mánzaló Vamos, sigue Vamos, muévete tío Dios mío Esto es de los peores niveles del juego Por pesado ¿Cómo me ha visto? Sigue 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 Madre mía Qué difícil es que des un paso adelante Vale Desde ahí no puedo Pero igual Si subo aquí No Y Homer Elio Homer Elio Homer Elio Es el momento ¿Dónde está el Elio? Aquí Es que tengo bala de muerte encima Ay Dios Ahora se No, no te vayas Pero como puedo Este hombre no llega Me cago en su vida Tengo que darme prisa Pero es que no sé ni desde dónde No sé ni desde dónde lanzarme Nada Se acabó Pero vamos a ver ¿Esto qué es? Maravilloso me ha visto Maravilloso me ha visto Es una inteligencia Es una inteligencia Que dice tu madre mía Pero no Es que no Así es imposible ¿Me puedes dejar en paz? Es que le tenía Pero Como le tenía aquí antes Tío Pero como el Elio Va Como le da la gana Bueno Y los Y los controles ¿Le he dado? No No le he dado Muévete Bueno Pero ¿Qué haces y no en esa dirección Si vienes de allí? Bueno Pues una vez aquí ¿Desde dónde? ¿Qué haces abajo, tío? ¡Por Dios! Nada, otra vez lo he perdido Venga, venga Corre a la obra Allí 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 No 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 te vayas Bueno Si es que ¿Dónde está el Elio? Pero tío ¿Dónde estás? De verdad No entiendo La inteligencia artificial De este juego No llego Pero tío ¡Hala! Pero si estaba ahí Me cago en mi vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comida Sí, vamos La vas a ver la comida De muchísimo Bueno Vamos a ver Y me caigo Porque si no me caigo Creo que no ha habido una vez Que no me haya caído Saltando por ahí Vamos a ver Tengo que darme trilla Creo que está aquí ¿Dónde está mi cámara? ¿Cómo puedo no llegar? Pero Es turno Por mí Dejame apuntarle Venga Está Está A tiro Pero bueno Está en un sitio Perfecto Pero Ay Dios Es que me estoy desesperando Con el control ya Ahí está Dale 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 ¿Quién es el número uno? Nosotros lo somos Eso es Jomer Demuestra un poco de dignidad En la victoria Toma puños Mantecoso Caspita ¿Cómo ha podido perder Con ese tipo? No te metas con Larlath Si quieres meterte con alguien Hazlo conmigo Lo he estropeado todo Tienes razón La culpa es tuya Madre Tres años Estaba ahí Vamos a hacer otro Para acabar este arco Y ya está Papá Papá Asaltan el centro comercial Y se llevan a civiles inocentes ¿Dónde están los guardias del centro? Siempre aparecen cuando haces piso en la fuente ¡Alto! ¡Alto, alto! ¿Ves? ¡Eh! ¡Dejá de robar! Me he pasado todos los días recortando los cupones Para una máquina de pantalla plana mágica Brandine tiene que ver sus cuentos en 1085 Este humano tiene papeles que le proporcionan un gran ahorro Debemos estudiarlo ¿Estudiarlo con una sonda anal? ¡Claro que con una sonda anal! ¿Cómo si no? ¿Hablando con él? Gracias a Dios que están torturando a ese palurdo ¡Es el momento de atacar! Sueguit y suuti I'm coming for that booty Vale A ver que me lío Se mueren de un toque Ok Tiene muy poca vida Creo que es El poder que menos me gusta de todo el juego El juego de Airelio Estoy orgullosa de ti hijo Vale Vamos Bartolomeu Vale Vale No sé si va a saber venir el solo De hecho No va a saber venir el solo Eso no sé qué es Voy a darle Será para un Un coleccionable Entiendo Sí Es para eso de allí No merece la pena Vale Vale bien Bien Ya estamos aquí Ala Esta está siendo muy rápido Es Menos frustrante Que el otro Dale a la palanca ¿Te la da? Kletus ¿Estás bien? Ya terminaron De invadirme el caca Malditos salvajes Obsesos rectales Malditos Bueno Ya eres libre Puedes volver a tu caravana Chabola Chamizo Lo que sea Técnicamente es un cuchitril Pero no voy a ningún lado Esos tipos verdes Empezaron algo Aunque no acabará Hasta que les endiñe algo En su bujero vacío Vulgar Pero justo No me acuerdo Cómo es este En boss final A ver si le veo Aquí Ah ya Vale Esto es un Este para Homer Homer Con J Homero Fuera uno Fuera otro Vamos a coger comida Bien 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 Nunca sabes cuando lo vas a necesitar Y Bien Bien Ya está Really Ya está Qué fácil Actor secundario No te molestes En gritar Aterrorizado En el espacio En el espacio No estamos en el espacio Bueno Estamos en una nave espacial No es la misma Es extraño Que hayas estado Colaborando con los alienígenas Intenta no darle Demasiadas vueltas Madre mía El actor de voz Lo tan inesperado es verme aquí Además No vivirás lo suficiente Para escuchar la enrevesada Explicación Aquí se apaga Un noble corazón Buenas noches Dulce Simpson Y que coros de alienígenas Salgan a recibiros Oh no Te dije que recogieras Tu rastrillo espacial No importa Fue una estupidez Enviar a un payaso televisivo A hacer el trabajo De un alienígena Nos vengaremos Los vengadores PAM 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 Oh no Es culpa mía Bien No he muerto Vamos a ver Que ha pasado Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Yo creo Lo dejamos Esto para Otro momento Ok Hasta otro Perrete 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 Vale Hasta otro Cosrón 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 Gracias por ver el video.